No hay ojos como los tuyos que solo saben matar Las heridas de tus flechas no se curarán jamás En vano por evitar lo que me haces padecer Interpuse en mi camino los besos de otra mujer Que la pobre me perdone el amor que lamentí Un amor tan cruel y falso que en tus ojos aprendí Tus ojos, tus ojos, tus ojos por nadie lloran Los de ella, los de ella, los de ella lloran por mí Los míos, los míos, los míos lloran por todos Por mí, por ella y por ti Por mí, por ella y por ti Miradas de brujería que saben esclavizar Quien fuma tu marihuana tu esclavo siempre será En vano por evitar lo que me haces padecer Interpuse en mi calvario el amor de otra mujer Que la pobre me perdone el amor que lamentí Un amor tan cruel y falso como el tuyo para mí Adiós, 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 adiós mi perdida dicha Adiós, adiós, adiós mi perdido amor Enciende, enciende, enciende la marihuana Y acábame de matar Y acábame de matar Te necesito Te necesito Para que calmes a mi pobre corazón Porque eres la única razón de mi vida Y por quererte que sufro tanto, tanto Te necesito Porque eres luna que alumbra mi camino Porque eres tú la que gobierna mi destino Es amargura el quererte de este modo Mi cielo, mi todo Te necesito Música Te necesito, te necesito Para que calmes a mi pobre corazón Porque eres la única razón de mi vida Y por quererte que sufro tanto, tanto Te necesito Porque eres luna que alumbra mi camino Porque eres tú la que gobierna mi destino Es amargura el quererte de este modo Mi cielo, mi todo Te necesito Vuelve a mí Sin ti, oh mujer La pasión que me abate por tu amor No me seas tan inconstante Que mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad Si acaso desconfías de mi amor Sométeme a una prueba que yo por ti daré a la vida y de mí Y tú, desengañada me dirás Yo soy tu fiel esclava, tú eres mi deidad Nos uniremos para siempre En amorosa pasión Y tus besos con los míos Los llevo de recuerdo en mi fiel corazón Y tú, desengua, eres mi deidad Y tú, desengua, eres mi deidad Y tú, desengua, eres mi delito Sin ti, oh mujer, la pasión que me abate por tu amor No me seas tan inconstante, que mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad Nos uniremos para siempre, en amorosa pasión Y tus besos con los míos, los llevo de recuerdo en mi fiel corazón Nos uniremos para siempre, en amorosa pasión Y tus besos con los míos, los llevo de recuerdo en mi fiel corazón Yo te he adorado, alma mía, con delirante pasión Fuiste mi todo y mi guía, dueña de mi corazón No habría en el mundo quien fuera más noble y más buena que tú para mí No habría en el mundo quien fuera más noble y más buena que tú para mí Pero llegó la duda y el fantasma de los celos Llenando de amargura nuestro idillo de ilusión Y se llegó la noche del terrible desconsuelo Llevando nuestras almas a la cruel separación En mí quedó la noche gris de la desesperanza cruel Cubriendo la infinita nostalgia del ayer En mí quedó la noche gris de la desesperanza cruel Cubriendo la infinita nostalgia del ayer No me dejes alma mía, dueña de mi vida Tengo el alma herida con el sufrimiento Que me dé el tormento de tu corazón Y de hinojos a tus plantas vengo a suplicarte Déjame adorarte, no me desconsueles Ya no te conmueve mi desoración No me dejes alma mía, dueña de mi vida Que tengo el alma herida Y si no es el sufrir Y de hinojos a tus plantas vengo a suplicarte Me dejes adorarte Para después morir No me dejes alma mía, dueña de mi vida Que tengo el alma herida Y de hinojos a tus plantas vengo a suplicarte Me dejes adorarte Para después morir No me dejes alma mía, dueña de mi vida Como el ir y venir de las olas del mar Así quisiera ser en el querer Dejar una mujer para olvidar Volver otra mujer para empezar Me olvidó esa mujer Haciéndome traición Sin compasión Y desde que la vi Me enamoré Creyendo que en verdad Me iba a amar Creyendo que en verdad Me iba a amar Golondrinas, golondrinas de amor ¿A dónde la encontraré? ¿A dónde estará mi amor? Huyo de mi cariño sin saber Que en cada primavera al florecer Como las olas tibias del querer Para olvidar Huyo de mi cariño sin saber Que en cada primavera al florecer Como las olas tibias del querer Para olvidar Como las olas tibias del Sonido deo Golondrina, golondrina de amor ¿A dónde la encontraré? ¿A dónde estará mi amor? Huyó de mi cariño sin saber Que en cada primavera florecer Como las olas tibias del querer para olvidar Huyó de mi cariño sin saber Que en cada primavera florecer Como las olas tibias del querer para olvidar Me dicen que tú no me quieres A mí que tanto te adoro Me dicen que tú me abandonas Les digo que no les creo Les digo que no les creo Vengo a que tú me desengalles Aunque me cueste luego morir Vengo a llevarte entre mis brazos Vengo por lo que es mío Vengo por ti Aquí está la pasionaria La flor que cantan los poetas A las almas que tanto adoran A las almas que tanto adoran Sin engaños ni tristezas Sin engaños ni tristezas Vengo a que tú me desengalles Aunque me cueste luego morir Vengo a llevarte entre mis brazos Vengo por lo que es mío Vengo por ti Vengo por ti Me desengalles Aunque me cueste luego morir Vengo a llevarte entre mis brazos Vengo por lo que es mío Vengo por ti Cuando mi corazón te abrió la puerta No imaginó No imaginó ni abría en ti Tanta maldad Tanta falsedad Tú Tanta ilusión con tu cariño Como obsesión Como obsesión que tiene un niño Por un juguete Por un juguete Por un juguete En navidad Vengo por un juguete Que ya por fin Que ya por fin cerré la puerta Para que tú No entre jamás No entre jamás Tanta 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 Compasión, es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin un amor, se merece compasión Música Sé que sufrirás cuando recuerdes nuestra inmensa pasión Cuando al comprender que por cobarde renunciaste a este amor Compasión, es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin un amor, se merece compasión Música Hace tiempo que te noto extraña, tú ya no eres la misma de ayer Pues presiento que tu amor me engaña, que te olvida de un noble querer Si te quiero mirar a los ojos y besarte con loca pasión Sin razón tú me muestras enojo y me vieres así el corazón Enciéndete amor, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que de hacerte feliz Enciéndete amor, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que de hacerte feliz Música Enciéndelo, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti No permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que de hacerte feliz Enciéndete amor, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que de hacerte feliz Y verás que de hacerte feliz Y verás que de hacerte feliz Música Mi negra no quiere amores porque está civilizada Mi negra no quiere amores porque está civilizada Ella dice que su amor, es un gringo de Arizona Que la lleva en su motor, y le canta en otro idioma Mi negra no quiere amores porque está civilizada Mi negra no quiere amores porque está civilizada Mi negra no quiere amores porque está civilizada Cuando viaja al interior, con ancho cosilla mía Se pone a bailar la bomba para que le digan pisa Mi negra no quiere amores porque está civilizada 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 Mi negra no quiere amores, mi negra no quiere amores porque está civilizada Olé, 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 olá